Pensar que yo no me olvidé Aquel dolor que me causó resignarme a tu amor Porque soy como soy, tanto buscar, tanto amar No me fijé, no era igual de condición Pobre yo, de seda tuyo, de algodón Imaginé otro lugar donde tú y yo poder estar Sin la mirada de los que dicen que esto no, no puede ser Corazón de seda, que este amor no muera Corazón de algodón, no hagas caso a este dolor Corazón de seda, que este amor no muera Corazón de algodón, no hagas caso a este dolor Pensar que yo no me olvidé Aquel dolor que me causó resignarme a tu amor Porque soy como soy, tanto buscar, tanto amar No me fijé, no era igual de condición Pobre yo, de seda tuyo, de algodón Corazón de seda, que este amor no muera Corazón de algodón, no hagas caso a este dolor Corazón de seda, que este amor no muera Corazón de algodón, no hagas caso a este dolor Corazón de algodón, no hagas caso a este dolor